Tribunales Marce, estás allí, adelante. ...incorporando en el transcurso de la tarea mía que llevo dos años. ¿De qué se lo juzga? ¿Qué elementos han incorporado ustedes durante su tarea? ¿Qué elementos han podido incorporar? Básicamente hemos incorporado testimoniales, algunas testimoniales que ya habían sido tomadas y que se han tomado nuevamente, y otras testimoniales nuevas. ¿En estos testimoniales ha habido algo importante que le ha permitido decir que está lista la causa? ¿Qué ha sido eso? Bueno, nosotros en función no solamente de las testimoniales, sino de toda la prueba incorporada en la causa, hemos llegado al grado de probabilidad exigido en esta etapa de investigación como para elevar la causa a juicio. ¿Cuáles son esas pruebas más importantes? Las que usted destaca y que a lo mejor los otros fiscales no tenían. Yo particularmente no voy a hablar de la prueba en particular, ni voy a entrar en lo que es la pieza acusatoria por una cuestión de prudencia. Nosotros acabamos de elevar la causa a juicio, estamos dentro del plazo para que se oponga la defensa, plazo que se cumpliría el jueves, o mejor dicho el viernes, con cargo de hora, es decir, hasta las 9 de la mañana del día viernes de la semana que viene, razón por la cual yo voy a ser prudente, simplemente les voy a referir lo que ustedes ya saben, que la causa ha sido elevada a juicio, y que tenemos, por supuesto, la probabilidad exigida en esta figura de instigador. ¿Cree usted que hay un elemento trascendental como para elevar a juicio a esta causa? Yo preferiría, no, no, me voy a remitir a la pieza acusatoria. Un elemento nuevo, doctor, ¿no nos puede decir que se haya sumado de todo lo que sabemos? Simplemente hemos trabajado con la prueba que ya había y con testimoniales nuevas, y bueno, se analizó absolutamente toda la prueba. Doctor, ¿es un testimonio clave entre los nuevos? Es un testimonio intelectual, doctor Macarrón, ¿verdad? Si bien usted ya ha refirido este particular, concretamente no tiene la misma valoración del fiscal anterior. Bueno, nosotros hemos entendido que la participación que él le cupo es un coautor del delito de homicidio calificado por el vínculo, por la leocia y por el precio. ¿Nos puede contar cómo fue el hecho según su criterio? Yo me reemito a la plataforma fáctica que obra en autos, y que obviamente ustedes la tienen porque está saliendo en la voz del interior y en otros medios. ¿Ustedes se han contratado a un sicario o se desprenden de eso? ¿Cuál fue el móvil? Tal cual está la plataforma fáctica que ustedes tienen, no se ha cambiado absolutamente nada. ¿Y un móvil político o económico? Particularmente lo que nosotros dijimos en la plataforma fáctica, que respecto de Macarrón, el móvil que nosotros tuvimos en cuenta es el móvil pasional o sentimental y el tema económico. ¿Esto implica que se cae la fuerza de la prueba genética? ¿No la tiene en cuenta usted? No, nosotros hemos valorado la prueba genética, yo me reemito a las valoraciones que hicimos en auto, no me voy a desplayar al respecto, pero sí la hemos valorado la prueba genética. ¿Se puede desplayar, doctor? ¿Usted no estuvo Macarrón en el lugar? Nosotros entendemos que no, que la autoría material no le corresponde a Macarrón. ¿Usted considera que puede haber más imputados? ¿Hay más gente que puede estar implicada en lo que pasó? Además del autor material. Bien, nosotros estamos, esta requisitura no agota la investigación de esta presente causa, nosotros hemos encontrado los elementos para elevar la causa de juicio respecto del imputado Marcelo Macarrón. No obstante, nosotros desde antes continuamos investigando los partícipes y por supuesto el autor material, eso no hemos dejado de investigarlo. ¿Tienen indicios sobre quién podría haber sido? ¿No voy a explotar sobre la investigación? ¿Hay un nuevo imputado en esta causa? No hay nuevo imputado. ¿Voy a verlo? ¿Están investigando? No voy a explotar al respecto, simplemente me voy a remitir a esta instancia que es la elevación de la causa. ¿Son testimonios que se incorporaron a partir de la primera imputación que usted hace en noviembre del año pasado? ¿Hay personas que han declarado y que han reforzado esta teoría que usted ahora motiva a su elevación a juicio? Es decir, ¿son testimonios de personas que ya habían declarado en la causa anteriormente? Hay testimonios de gente que había declarado y otros testigos nuevos. ¿Llevó Ibrito? ¿Hicieron alguna presentación? ¿Se refiere a la defensa? De momento es lo que dije al principio, nosotros no hemos tenido todavía respuesta de la defensa en cuanto a un planteo recursivo o una oposición, mejor dicho. ¿Qué tiempo tienen? Como le dije al principio, hasta el viernes de la semana que viene a las 9 de la mañana. ¿Usted considera que Macarrón fue el autor intelectual? Pues bien, ¿quién podría ser o qué datos tiene sobre el autor material del hecho? No, al respecto no le voy a prestar declaración. ¿Podría haber más personas implicadas además del autor intelectual, el supuesto autor material? ¿Puede haber complicidad, considera usted? De momento, obviamente que no intervino Macarrón solo, pero no me voy a explotar al respecto, estamos investigando y es parte del secreto de nuestra investigación. Doctor, ¿de no haber nuevos imputados, en prácticamente dos años podría prescribir la causa? En principio sí. Doctor, de esos nuevos testimonios que usted ha tomado, ¿de allí ha surgido el vínculo entre Macarrón y el supuesto pago que puede haber hecho para encargar el crimen? No le entiendo la pregunta. Usted ha tomado nuevos testimonios, ¿verdad? De esos testimonios han arrojado resultados. Bueno, importante allí lo que dice el fiscal Luis Pizarro, lo escuchamos con atención, bueno, momentos importantes de esta causa que han mantenido en vilo a muchísima gente, bueno, hablando en estos momentos en vivo, ya siendo casi las 13, el fiscal Luis Pizarro con Marcelo Ortiz y con todos los colegas.